Tariq Hill, receptor de Dolphins, reveló que 2025 será su última temporada en la NFL. De cumplir esta promesa, Tariq Hill se retiraría de la National Football League con 31 años, con una de las carreras más importantes para un receptor abierto en este lado del milenio. Tuvo su mejor temporada en cuanto a targets, recepciones y yardas por aire en 2022, su primera temporada con los Dolphins. Actualmente tiene un contrato un tanto complicado por cómo se firmó inicialmente este documento, que es de 3 años y 25 millones de dólares anuales. ¿Qué opinan? ¿Creen que Tariq Hill se retire en 3 temporadas? Andamos a ver en la casilla de comentarios. Te leemos. Varios equipos de la NFL creen que DeAndre Hopkins, receptor de los Arizona Cardinals, va a ser cortado del equipo. Albert Breer asegura que el mercado de trade de DeAndre Hopkins no es para nada atractivo, sobre todo por el contrato tan caro que tiene con Arizona. Hopkins tiene 30 años y un contrato que le pagaría 30.7 millones de dólares en 2023. Ese es su impacto salarial. Cortar a DeAndre Hopkins después de junio 1, le ahorraría a los Cardinals casi 20 millones de dólares en espacio salarial. Dicho esto, los equipos más interesados en estos momentos por la vía del trade o ya como agente libre, serían los Kansas City Chiefs y los Buffalo Bills. ¿Dónde crees que juegue DeAndre Hopkins la próxima temporada? A lo sabrá en la casilla de comentarios. Te leemos. Austin Eckler, corredor de Chargers, confirmó que 2023 podría ser su última temporada con el equipo y que de hecho, quedarse en Los Ángeles sería el peor escenario para él. Eckler tiene un contrato por poco más de 6 millones de dólares, lo cual es bajísimo si vemos su producción en las últimas dos campañas. Los Chargers le dieron permiso de buscar un trade, pero hasta el momento no se ha manifestado ningún equipo interesado. Está a punto de cumplir 28 años, tuvo 18 touchdowns en 2022 y además sumó 1,637 yardas la campaña pasada. ¿Crees que algún equipo contendiente vaya a ser trade por Austin Eckler? ¿Debería algún equipo interesarse en sus servicios? Haznoslo saber en la casilla de comentarios. Te leemos. Dalvin Cook, corredor de los Minnesota Vikings, se recupera bien de su lesión de hombro, de la cual fue operado en febrero. Se operó este hombro para poder fortalecerlo, es una lesión que venía carriando desde 2019. A sus 27 años fue titular en 17 partidos la campaña pasada, esto mientras se protegía con un arnés en el hombro. Los Vikings, sin embargo, parecen muy interesados en cambiarlo o cortarlo, ya que les va a costar 8 millones de dólares en la siguiente temporada. Además le dieron un contrato por dos años y más de 7 millones de dólares a Alexander Mattisson, un corredor suplente que para mí debe de ser titular en la NFL. ¿Crees que salga Dalvin Cook de los Vikings? Haznoslo saber en la casilla de comentarios. Te leemos. El corredor de Cam Newton dice que está dispuesto a ser un suplente en la NFL. De hecho dio una lista de 9 equipos a los que le gustaría llegar, pero hasta el momento ninguno de ellos se ha interesado en sus servicios. ¿Crees que volvamos a ver a Cam Newton jugar en la NFL? Yo, honestamente, tengo mis dudas. Y ahí lo tienen damas y caballeros, las noticias más importantes de la NFL. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.